Buenas noches, bienvenidos a todas las personas que se encuentran conotadas en esta transmisión En nombre del Museo de Arqueología les doy la bienvenida a una jornada más del ciclo de conferencias Juntos en la Ruta del Saber, Educación, Cultura y Arte Hoy miércoles 7 de julio vamos a presentar la décimo tercera conferencia titulada Las Cortes de Cádiz y el Tributo Indígena en el Norte del Virreinato del Perú Entre los años 1811 y 1819 La cual estará a cargo de la Magister Diana Ramos y Canaqué Voy a dar lectura a un breve resumen de su hoja de libro La Magister es licenciada en Ciencias de la Educación Con especialidad en Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Piura Es Magister en Historia de América, Mundos Indígenas de la Universidad Pablo de Olavide en España Actualmente se desempeña como docente en la Universidad de Piura Asimismo es doctoranda en el programa de doctorado Historia y Estudios Humanísticos Europa, América, Arte y Lengua E incorporada en la línea de investigación Sociedad, Cultura y Economía Colonial Y Republicana en la Historia de América Latina Asimismo tiene algunas publicaciones en las que destaca algunos artículos en el libro de Cofradías en el Perú Y otros ámbitos del mundo hispánico y en el libro Las Independencias del Perú Antes de dar pase a la Magister Diana Ramos Les explico la dinámica de esta conferencia La cual se va a desarrollar Las preguntas que desean formular a la expositora O algún comentario pueden escribirlo en el espacio de esta transmisión en comentarios La cual al final de la conferencia la expositora dará respuesta Sin más que decir, le doy paso a la Magister Buenas noches Muy buenas noches al público asistente Bueno, antes de iniciar esta conferencia Quiero aprovechar para agradecer al doctor Ricardo Morales Gamarra Director del Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional de Trujillo Por brindarme la oportunidad de compartir en este ciclo de conferencias De compartir mis avances en investigación De mi tesis doctoral También quiero aprovechar para agradecer a Liliana Chávez Encargada del área de promoción y turismo Y al profesor Fran Díaz Pretel Bueno, por todas las coordinaciones para realizar este evento Muy bien Bueno, entonces Bueno, no sé si se logra ver la presentación Si me pueden confirmar Perfecto, muy bien, muchas gracias Listo Bueno, el título de la conferencia Es las Cortes de Cádiz Y el Tributo Indígena en el Norte del Virreinato del Perú 1811-1819 Bueno, realmente este tema es un tema de estudio De mi tesis doctoral Y la conferencia de manera concreta Tiene como objetivo Conocer la postura De los indios De la Intendencia de Trujillo Principalmente De los indios del partido de Piura Frente a los cambios políticos Constitucionales Que se derivan O que derivan de Las medidas tomadas En las Cortes de Cádiz Y en la Constitución De 1812 Bueno Tanto las Cortes de Cádiz Como la misma Constitución Realmente causaron un gran impacto En los dominios españoles ¿No? Y incluso Se propició crisis y alteración En el orden virreinal Entonces Lo que me interesa De manera concreta Es conocer Las respuestas De los indios Ante esos cambios Que las Cortes Y la Constitución Van a declarar ¿No? Y Bueno Que guarda relación Un poco Con las demandas De estos grupos Indígenas Que justamente Son muy importantes Porque Estos grupos Son Estas poblaciones Fueron Las protagonistas De los primeros gritos libertarios En la Independencia Del Perú Bien Bueno Las Cortes de Cádiz En el norte Del virreinato Del Perú El impacto De alguna manera Vamos a ver el impacto Pero ¿Qué es el norte Del virreinato Del Perú? Bueno Concretamente Sabemos Que el norte Del virreinato Del Perú Se identificaba Políticamente Con la Intendencia De Trujillo La intendencia De Trujillo Que fue creada En 1784 Y era La entidad Administrativa Más grande De todo el virreinato Comprendía Como podemos ver En el mapa Los partidos De Piura Saña O Lambayeque Chota Lullas Lulla Y Chillaos Chachapoyas Cajamarca Trujillo Guamachuco Cajamarquilla O Patás Trujillo Como sabemos Era la capital De la intendencia Sede del Obispado Centro económico Del norte Del virreinato Nudo de tránsito Y puerta de entrada A la Sierra Norte Y Después de Cusco Vamos a ver acá Después de Cusco Como podemos ver En este mapa La intendencia De Trujillo Era La que Mayor Población Indígena Tenía A nivel De Piura Por ejemplo El partido Bueno A nivel De toda la Intendencia Cerca del 57% De toda La población De la Intendencia De Trujillo Eran Indios ¿No? Eran Indios El resto Estaba entre Clérigos Españoles Mestizos Pardos Esclavos Bueno Respecto Al partido De Piura Que es justamente Uno De los Lugares De los que vamos A hablar También En esta Conferencia La ciudad La ciudad De Piura Era Cabeza De Partido ¿No? Y comprendía También Otros pueblos Como Tumbes Paita Catacaos Sechura En la costa ¿No? La punta Chalaco Morropón Frías Huancabamba Ayabaca Y Guarmaca En la sierra Bien Bueno Directamente al tema De cortes De Cádiz ¿No? Las cortes Generales Y extraordinarias Discutieron Y aprobaron Decretos Y órdenes Desde el 24 De septiembre De 1811 Hasta El 14 De septiembre De 1813 De todas las discusiones Bueno Es un tema Muy interesante Estudiar Pero en todas Estas discusiones Varias de estas Se referían A el tema De indios Y la igualdad De españoles Con americanos ¿No? Bueno El decreto Del 15 de octubre De 1810 Por ejemplo Declaraba Igualdad de derechos Entre españoles Europeos Y ultramarinos ¿No? Como podemos observar El 5 de enero De 1811 Que es un Es un decreto Muy importante Que va a ser Punto de discusión Durante todo Bueno Todo el 1811 Y 1812 En este decreto Se prohibían Las vejaciones Hechas hasta aquí A los indios primitivos Lo mismo Pasaba con Otro decreto Que fue Formulado El 9 de Febrero De 1811 En el inciso 3 De manera concreta Decía que los americanos Así españoles Como indios Y los hijos De ambas clases Tengan igual opción Que los españoles Europeos Para toda clase De empleos Y destinos Así en la corte Como en cualquier Otro lugar De la monarquía Sea de la carrera Eclesiástica Política O militar Y uno de los Decretos más Importantes Tema central De esta conferencia Es El decreto Del 13 de marzo De 1811 En ella Se concede A todos los indios Y castas de América La extinción Del tributo El repartimiento De tierras A los primeros Y la prohibición Del comercio Con el título De repartimientos Hay otros decretos También importantes Como la del 29 de enero De 1812 En donde se habilita A los españoles Oriundos de África Para ser admitidos En universidades En seminarios En conventos Y otros tres decretos También de importancia Uno es Que es posterior A la constitución Porque la constitución También La constitución Declara Concretamente A los indios Como ciudadanos La constitución Va a ser muy importante Porque no solo Declara a los indios Como ciudadanos Sino que además Va a establecer Un único cabildo Constitucional Eliminando así Los cabildos De indios Y de españoles El decreto Del 10 de julio De 1812 Lo que hacía Era reglamentar La formación De ayuntamientos Constitucionales Y el 9 de noviembre De 1812 Se declara La abolición De la mitad En todas sus variantes Incluyendo la mitad De faltriquera Un dato Que evidentemente Salta Es que efectivamente El tributo Fue eliminado Antes Que la mitad ¿No? Fue eliminado O sea El tributo Fue eliminado En marzo De 1811 Mientras que la mitad Mientras que la mitad Fue eliminada Más de un año después En noviembre De 1812 Y finalmente El 8 de septiembre De 1813 Se abole La pena De azotes Prohibiendo Que Que estos Que este Y otros castigos Fuesen aplicados A los indios Ya sea En casas En lugares públicos En las escuelas De este modo Los párrocos Por ejemplo No podían usar Azotes Para castigar O corregir O encarcelar O maltratar A los indios Bien Ahora Bueno Sabemos Por las referencias De Scarlett O'Fellan Que Respecto a estas medidas Que En el virreinato Del Perú La Abolición de la mitad Fue Abiertamente Aceptada Por Todos Los pueblos De indios Por todas Las comunidades Indígenas De hecho Mucho antes De esta declaratoria De la declaración De la abolición De la mitad Los indios Que ya Estaban libres De los tributos Desde 1811 O sea En realidad Estaban libres De tributos Desde marzo De 1812 Aunque las noticias Que tardaban Que tardaban En llegar De la metrópolis Al puerto de Paita Por ejemplo O a Lima Las noticias Finalmente El decreto Llegó A publicarse En septiembre De 1811 Tardaron Varios meses Pero Lo que es cierto Es que Los indios Una vez Que ya Se sintieron Libres De pagar El tributo También Se consideraban Exentos De Brindar Otros servicios Personales Principalmente El trabajo En minas En obrajes En el servicio Del sistema De correos Es así Que por ejemplo En 1812 En marzo De 1812 Félix De la Rosa Administrador Principal De correos Daba cuenta De los inconvenientes En las comunicaciones En el interior Del virreinato Del Perú Debido a que Tras la publicación Del bando De extinción De tributos Por parte De las cortes Los indios Se resistían A cumplir En el servicio De postillones ¿No? A pesar que Se les ofrecía Jornal diario ¿No? Para Bien Ahora La igualdad El tema De la igualdad De españoles Y americanos Y la declaración De la ciudadanía De la constitución No era plenamente Aplicada A los indios Según O'Felan La ciudadanía De los antiguos Indios Tenía ciertas Restricciones Lo que el autor Ha denominado Legislación Étnicamente Selectiva Donde el indio Podía elegir Voto activo Pero no ser elegido Voto pasivo Los españoles Indios Preocupados Porque sus antiguos Usos Y costumbres Pudieran impedir El cumplimiento De la constitución Acudieron A Isidro Vilca Recuerden un poco Este nombre Porque Isidro Vilca Es el procurador General de indios Bueno Acudieron Al procurador General de indios Para que este Enviara una solicitud A la regencia Que declarara Explícitamente Cito Que a los indios Se les consideraba Como miembros Capaces de servir En todo género De empleos Y ocupar Oficios De la república Esto en referencia Tanto al decreto De las cortes Del 9 de febrero De 1811 Como Las disposiciones De la constitución De Cádiz Bien Para Bien Entonces Bueno Vilca presentó Este pedido Vilca presentó Este pedido A la regencia En enero De 1813 Y Bueno Y en este pedido Solicitaba Que la regencia Declarara Que ningún oficio Vuelvo a citar Que ningún oficio Ni ocupación Que ejerzan Ejerzan en este caso Los indios Les puede hacer Un obstáculo Tanto a ellos Como a sus hijos Para obtener Cargos de república Empleo eclesiástico O secular De cualquier clase Pues El que fuese Bien El pedido Llegó a la regencia Pero finalmente La solicitud Fue considerada Superflua Porque Ya existía La declaración De la La declaración De igualdad De derechos De españoles En ambos Hemisferios En la constitución Bien En marzo De 1814 Frente a la Separación Voluntaria De otro Personaje Importante Miguel Eizaguirre Miguel Eizaguirre Se separó De su cargo De protector General De indios Por considerar Que esta comisión Le era prohibida Le era prohibida A los miembros De la audiencia Los indios Volvieron a acudir Nueva Volvieron a acudir A Isidro Vilca Para que En calidad De defensor De todas las causas Y solicitudes Pida Cito Nuevamente Que no se les quite La protección Aunque estén declarados Iguales Con los españoles En este contexto Constitucional Y de reconocimiento De igualdad Y de la ciudadanía Los indios No solo consideraban Necesaria La presencia Del procurador General A quien acudían Constantemente Sino que también Requerían De la presencia Del protector De indios ¿No? De hecho En todos Los discursos Ellos se amparan En todos Los discursos Y representaciones Los indios Se amparaban En las leyes De indias Que los definía O sea En las leyes De indias En plena época Constitucional ¿No? Se amparaban En las leyes De indias Que los definían Como menores De edad Basados En su Supuesta Incapacidad O inferioridad ¿No? Se hacían llamar A sí mismos En sus representaciones Como rústicos Cupilos Huérfanos Y necesitados De un padre Protector ¿No? Ese padre Protector Sería El protector De indios ¿No? Bueno En sus representaciones Hacían énfasis En la necesidad De sí o sí Tener a un protector De indios Sobre todo Que ampare Los indios De la sierra Así por ejemplo Así por ejemplo Afirmaban Afirmaban O alegaban Que los más Necesitados Eran los indios Serranos Quienes Vuelvo a la cita Por su poca Instrucción Rusticidad Y pusilanimidad Necesitan Indubitablemente De su defensor Autorizado Como lo han sido Los fiscales De crimen Bien Bueno Evidentemente Vilca En este caso El protector De indios Que en realidad Ya no era Protector de indios Se hacía llamar Protector De españoles Originarios De América Consideraba Que Era indispensable No solo Su presencia Sino también La presencia De un protector General De un Protector general Para Defender A estos Vasallos Haciendo referencia A la fidelidad De los indios Como vasallos Del monarca Consideraba Vuelvo A la cita Consideraba Que en medio De estas Turbulencias Se mantenga La existencia De los protectores De indios No como menores De edad Porque ya son Españoles Afirmaba Vilca Sino como Personas Miserables Esto es Dignas De tener Misericordia Así se entiende El término Bien Bueno Pero a todo esto Bueno El decreto De extinción Del tributo Llega Al virreinato Del Perú En septiembre De 1811 La extinción Del tributo En general Causó un gran Impacto A las comunidades De indios Y a las autoridades Virreinales Para Timothy Ann Por ejemplo Él afirma Que no hay duda Perdón Que no existía Ninguna indicación Que las cortes Fuesen conscientes De la gran importancia Fiscal Que el tributo Tenía para el Perú Incluso Brian Havnett Sostiene Que si bien Los legisladores De las cortes Tuvieron buenas Intenciones Finalmente Esta medida Terminó Debilitando El gobierno Virreinal El ramo De tributos Era uno De los ramos Más importantes De la hacienda Virreinal En el siglo En el siglo 18 Había sufrido Bueno A partir del año 1700 La corona Dejó de arrendar El ramo de tributos Y pasó A encargar El cobro A unos funcionarios Reales ¿No? A unos contadores Reales Y luego Hacia 1780 Con la visita De Antonio de Areche Se hizo una gran Reforma tributaria En donde se creó La contaduría General de tributos Todas estas medidas Van a causar Van a Van a Generar Un aumento En la recaudación Que guarda relación También efectivamente Con las medidas Y también con el aumento De la población En el siglo 18 Bien Ahora El tributo Tenía una Una gran importancia Porque servía Para cubrir Muchos gastos Gastos Que Según el informe Del propio Virrey Abascal Ascendían A la suma A la suma De 439 628 Pesos 7 reales Anuales Con el tributo Se cubría Los gastos Para el pago De sínodo De curas El 4% Señalado A los subdelegados De partidos Por la recaudación La asignación De 30 Y 40 Pesos Anuales A los subdelegados Para el pago De portes De cartas De oficio La contribución A los maestros De escuelas Primarias Perdón De primeras letras Para la enseñanza De los niños indios A falta de bienes De comunidad La erogación De hospitales Salarios A médicos Y costo De medicina En los partidos De Cajamarca Chota Y Lambayeque Y la asignación Al Real Monasterio Del Escorial En remuneración De los aniversarios Fundados Por nuestros soberanos Abascal Realmente Tuvo que asumir Las políticas Decretadas Por las cortes De Cádiz Y aún En perjuicio De los ingresos De la Real Hacienda Como ya les había dicho Prácticamente Hacia 1780 El ramo De tributos Representaba Uno de los primeros Ingresos Junto con La alcabala Junto con Los tributos De comercio Los ingresos De comercio Representaban Un gran porcentaje Era muy importante Esto es Evidencia Entre otras No solamente Tenemos que decir Que era muy importante El tributo Y que era Entre el primero Y el segundo Ingreso Más importante En la hacienda Sino que Al estar El tributo De indios Al estar sujeto A esta medida Es decir A la extinción Pues va A generar Una gran crisis Económica Ante la ausencia De este ingreso En la hacienda Virreinal Entonces Pero al final Abascal Tuvo que Tuvo que Aplicar Esta medida Pero Esta medida A pesar de los Gastos ingentes De la guerra En la que estaba Involucrado En su política Contrarrevolucionaria Tanto así Que bueno Se dio en la necesidad De escribir Una carta Al Al Ministro De Hacienda Comunicando Que iba A Intentar Resolver Con las autoridades Limeñas El problema De la ausencia Del tributo Para poder pagar A los subdelegados Al sinodo de curas Y a los gastos De la guerra En esta carta Enviada Al Ministro De Hacienda Además Comunicaba Una Una decisión Muy importante Y es que Comunicaba La formación De una junta De ilustres De Lima Con la intención De resolver El problema Del pago A los Sinodos A los subdelegados Y en la carta Que escribía Que escribía Abascal La carta Que escribía Abascal Manifestaba La crítica Situación Del erario Y la necesidad De cubrir Gastos Los gastos De las Fuerzas Armadas Requeridas Requeridas En la coyuntura Política Así Expresaba Su malestar Abascal El ministro Decía Cito Debió haberse Tenido en consideración Antes de liberar En materia Tan grave Como la predicha Del tributo Ignorando Los inconvenientes Que debió producir El déficit Del más abundante Y acaso Único Ramo Al presente De esta Real Hacienda Bien Efectivamente Volviendo A esta Cita El ramo Del tributo Representaba La tercera Parte De los ingresos Del gobierno Virreinal De septiembre De 1810 A septiembre De 1811 Justo Previo A la extinción Del tributo Los ingresos Totales Del virreinato Sumaron 3.659.000 De los cuales El tributo Rindió 1.235.781 Bien Bueno No solo No solo Abascal Estaba No conforme Con esta medida A pesar que La aplicó Y la Divulgó La decretó Sino que también Por ejemplo El ministro Manuel De Vidaurre Oidor De la audiencia De la audiencia De Cusco Manifestaba Su preocupación Y Y también La decisión Poco acertada Así dicen Las fuentes Los escritos De Vidaurre La decisión Poco acertada De la extinción De los tributos Consideraba Que era Una medida Que si bien Parecía Positiva Realmente Quienes La habían Considerado No habían Tomado en cuenta O desconocían El verdadero Alcance Que tenían Las Américas Así En uno De sus Escritos Vidaurre Reflexionaba Dice El fenómeno Político De la extinción De tributos Ha traído Resultados Muy graves Que nos Ocupan Y ocuparán Sobremanera En esta época Deplorable Y triste Los que juzgaron En la materia Carecían Del conocimiento De las Américas En sus diversas Partes De la índole De los indios De las costumbres A las que son propensos De las rentas Del erario A su repartimiento De las necesidades Presentes De las que podrían Sobrevenir Y de la dificultad De reemplazar Un ramo Tan valioso Se decidieron Por noticias Adquiridas En la isla De León Y emanadas De algunos vocales Que no conocían Sino la capital De Lima Y otra ciudad Del septentrion O Medidia Pudo influir El voto De algunos sujetos Que solo hablarían Con propiedad Por lo respectivo A ciertos países Para Vidaure Si bien los tributos Se habían extinguido Los compromisos De la real hacienda Persistían Pero también Advertía El oidor de Cusco Vidaure Advertía Que habría que analizar Muy bien Cómo reemplazar El extinto tributo Que no se podía Imponer cualquier impuesto Como por ejemplo Al aguardiente O a la coca Debido a que Estas medidas Podrían Suscitar Ciertos levantamientos Como sucedió En la independencia De las trece colonias De Inglaterra Y entre líneas En sus textos Manifestaba Una preocupación Por posibles levantamientos En lugares Que se habían Sublevado En la década De los ochenta Y que estaban Aparentemente pacificadas Bien Bueno Abascal convocó A lo que se denomina Tal y como Como le escribió Al ministro De Hacienda Abascal convocó A una junta general Extraordinaria De tribunales ¿No? Y en esta junta General Extraordinaria De tribunales Bueno Se discutieron Varias Posibles medidas Propuestas Para Reemplazar El ramo Del tributo ¿No? Incluso Bueno Con una decisión Ejecutiva Logró Encargar Una comisión Que parecía De mucha relevancia Que estaba Relacionado Con hacer Un proyecto De reparto De tierras Ligado A una contribución De indios Pero finalmente Esta medida Nunca se puso Nunca se puso En práctica Bueno Sobre la junta Hay varios puntos Que decir Pero me detengo En un punto En un tema Abascal Presentó Un expediente A la junta Ese expediente Consistía En aceptar Era un expediente Enviado Por las comunidades Del sur andino De Arequipa De Cusco Del Alto Perú Que ofrecían Cito Continuar Espontánea Y generosamente En el pago Del tributo ¿No? Para Abascal Esta Esta Este pedido Era muestra De amor De gratitud Y de lealtad A la patria Al rey Al estado ¿No? Y además También era Una Era un pago Que consideraba Necesario Para los Gastos Los gastos De la guerra ¿No? Entonces Realmente En las discusiones Prácticamente Todos los miembros Excepto Miguel Aizaguirre Que era el protector De indios Todos los miembros Estuvieron de acuerdo Con aceptar La voluntad Bueno Aceptar El pago Del tributo De estas De estas Comunidades ¿No? Y bueno Uno de los De los miembros De la junta De la junta De la junta De la junta de tribunales Que era José Leuro Contador general De tributos Decía que En el análisis Que había hecho De esta De este expediente Bueno Se había dado cuenta Que Las comunidades Tenían diversos motivos Para continuar Pagando el tributo ¿No? Unos por lealtad Al rey Aunque pidiendo Que se les exonerara De cumplir Con las mitas O de los servicios Personales Otros Estaban dispuestos A continuar Pagando los tributos En sus cuotas Íntegras Algunos Solicitaban Por ejemplo La rebaja De la cuota Del tributo O pagar El tributo Por un tiempo Limitado Y Algunos pueblos Aludiendo A su pobreza Afirmaban Que no entregarían Absolutamente Nada Otros pueblos Como el pueblo De Yaurisque Del partido De Paruro En la intendencia De Perdón Del partido De Paruro Por ejemplo Afirmaban O pedían Explícitamente Que se cumpliera Con la medida De las cortes De Cádiz O sea Que no pagar En conclusión Que no pagarían Los tributos Y como les comento Miguel Eizaguirre Fiscal y protector De Indios Fue el único Que se opuso A aceptar El tributo Voluntario Y Pero finalmente Un punto importante Es que Abascal Lo que hace Es Esta Esta Expediente En donde Las comunidades Del sur andino Se manifestaban Dispuestas A continuar Pagando el tributo Lo que hizo Fue extender Esta contribución Es decir La junta Por diversos motivos De índole Económico De índole racial Estuvieron Estuvieron todos De acuerdo Y conforme Con no solo Aceptar la contribución Voluntaria De los indios Del sur Sino que Se extendiera Esta contribución A todo El mirreinato ¿No? ¿Por qué Hablo Que la junta Se manifestó Conforme Porque digo Que las razones Fueron de índole Racial Y económica En muchas De las De las Discusiones En la junta Pues Los Los partidarios De De aplicar Una contribución Voluntaria Alegaban A razones De índole Racial Para Que Obligara A los indios A Continuar A Seguir pagando El tributo ¿No? Para ellos O según El pensamiento Racista De la época El indio Era un ser Ocioso ¿No? Vago Y el tributo Se iba a convertir En el único Medio Para hacerlo Trabajar Para hacer Producir Al indio ¿No? Entonces El tributo Sería una especie De estímulo Para que Garantizaba Que el indio Trabajase ¿No? Entonces Y así Se Pueda Reincorporar A sus Ocupaciones Al mercado ¿No? También Hacían referencia A convertir A los indios En ciudadanos Útiles ¿No? Que cumplan Con obligaciones Fiscales Como todo español Ya que Ahora Gracias a la Constitución Más adelante Ellos También serán Ciudadanos Españoles Bien Bien El 14 De noviembre De 1812 ¿No? La Junta General Extraordinaria De Tribunales Resolvió Aceptar El pedido De los indios Del sur Del país Y además Decidió Incorporar Una Una nueva Contribución A la que Ya no Denominará Tributo Sino La denominará Contribución Provisional Y voluntaria ¿No? Entonces Esta contribución Provisional Y voluntaria Se declararía A todos los pueblos Del virreinato ¿No? Se encargaría A los alcaldes Y mandones De los pueblos Para Encargarse Del cobro De esta De esta De esta Contribución ¿No? Y Esta es la situación Que se da Entre La declaración De De la Extinción De los De los Tributos Y Noviembre Es decir Marzo De 1811 Y Noviembre De 1812 ¿No? En el virreinato El Perú ¿No? Que Si bien El tributo Se extingue Ya Las cortes Las cortes Lo abolen Abascal Intenta Reemplazar El tributo Por lo que Él denominaba Una contribución Voluntaria Provisional Y voluntaria Entonces La pregunta Central Es ¿Cuál fue La postura Tomaron? ¿Cuál fue la postura De los indios De la intendencia De Trujillo Y concretamente Del partido De Piura Frente A estos Cambios Decretados Por las cortes Es decir La extinción Del tributo Y La constitución La constitución De Cádiz De 1812 Y el establecimiento De la contribución Provisional Voluntaria ¿No? Aprobada Por la Junta General Extraordinaria De Tribunales Bien Bueno Volviendo A las ideas En general En el virreinato Del Perú Los indios Respondieron De manera Ambigua Ante la extinción Del tributo ¿No? Algunas comunidades Se pronunciaron En contra Y otras En favor De su derogación Mientras que Algunos Y también Algunos pueblos Saludaron Con entusiasmo Enviaron cartas Felicitando Por la Supresión Y agradeciendo ¿No? Por la supresión De los tributos En el norte Del virreinato Por ejemplo Las comunidades De indios De Trujillo De Lambayeque De Piura Enviaron Una carta De agradecimiento Al rey Fernando VII Por dispensarlos De los tributos ¿No? Entonces Para Estos indios Para los indios De esta intendencia El tributo El tributo Proporcionaba Una especie De alivio Económico Y no sentían Temor De verse Grabados Por otro Tipo De impuestos ¿No? Bien De hecho Estaban muy pendientes Los indios Los indios De la intendencia Estaban muy pendientes De las respuestas De sus vecinos ¿No? Se ha demostrado Que los indios De Piura Por ejemplo Tenían una fuerte Comunicación Con los indios De De Lambayeque ¿No? Incluso Bueno Luego Les podré Para no salirme Del tema Ellos guardaban Tenían Correspondencia ¿No? Y se contaban Las noticias De la época ¿No? Y cuando se dio El tema De la extensión Del tributo Estaban muy pendientes De cuál Los indios De Piura Estaban pendientes De qué postura Tenían los indios De Lambayeque ¿No? En uno De las cartas En uno De los informes Realizados Por En un juicio A los indios De Piura Estos afirmaban Que Que la postura De los indios De Lambayeque Era clara ¿No? La postura De los indios De Lambayeque Era clara Que los indios De Lambayeque Estaban dispuestos A pagar el tributo En atención A sus tierras Y a los amparos Del rey ¿No? Es decir Que Los indios Estaban Dispuestos A continuar Pagando el tributo Siempre y cuando No se les quiten Sus tierras Porque era un rumor Que corría Constantemente ¿No? Este temor De perder Las tierras Se fue diluyendo Ya hacia 1812 Cuando las cortes Decretan O aprueban La distribución De tierras Para los indios Bien Bueno En la Sierra De Piura Por ejemplo En la Sierra De Piura Específicamente En En el pueblo De Huancabamba De Guarmaca De Sondor Y Sondorillo Los indios En complicidad Con Con Los mestizos Y españoles Se amotinaron Contra El cobrador De diezmos ¿No? Vicente Valdivieso Que era el arrendatario De los diezmos De Piura Afirmaba lo siguiente Cito Abusando O no queriendo Entender La gracia De su majestad Se ha servido Hacer A los naturales Del reino Libertándoles Del pago De tributos Deducen Consecuencias Falsas Y aún Erróneas Haciendo creer A los Dichos Naturales Que en la gracia De tributos También se incluye La de no pagar Los diezmos A la iglesia De Dios Sisma Digno De mayor Castigo Bien En el texto Anterior Pues se afirma Que los indios De Guarmaca De Sondor De Sondorillo De Huancabamba Dedujeron Que además De la extinción De los tributos Quedarían libres También del pago Del diezmos Lo que evidencia Que efectivamente En cuanto a tomar Se conoció La medida De extinción De los tributos Ellos dejaron De pagar Lo mismo pasó En el pueblo En el pueblo De Catacaus Del partido De Piura Los pueblos El pueblo De Catacaus Dejó De pagar Inmediatamente El tributo Tanto así Que los cobradores Se vieron En la necesidad De pedir El fondo Un fondo Que tenían Una Sí Un fondo Un fondo Sí Un fondo Que tenían Para poder Cubrir Los gastos Del tercio De San Juan De 1811 Bien Bueno Pero Qué Qué impresión O bueno Qué reacción Tuvieron Los indios Frente a la medida Que tomó Abascal Frente a la Contribución Voluntaria En primer lugar Lo que encontramos En los archivos En el archivo De Indias Y también En el archivo Regional De De la libertad Encontramos Que Los indios Enviaron Representaciones Legales Para consultar Directamente Enviaron Representaciones Legales Al procurador General A Isidro Vilca Para consultar Directamente Sobre La medida Tomada Por Abascal ¿No? En las representaciones De Los indios ¿No? Los procuradores De De indios De la Intendencia De Trujillo Se quejaban Del intento De continuar Exigiendo El pago De los tributos Solicitaban Desterrar La práctica De azotar Y encarcelar A los indios Y Y pedían Explícitamente Y esto es una cita Textual De una Representación De De un procurador De De un pueblo De Trujillo Solicitaban Evitar Sean Sean Molestados Estos Con Nuevas Contribuciones Provisionales Como la Que les había Pedido Se les había Pedido Bajo Pretexto De hallarse El rey Cautivo Y Necesitado Bien La comunidad De indios De eten Por ejemplo Con fecha 10 de enero De 1813 También consultó Al procurador General Si realmente Estaban obligados A pagar Esa Contribución El término Que utilizaban Era Tributos Porque para ellos La contribución Voluntaria Provisional Y voluntaria No era más Que El tributo Pero Escondido Ellos afirman Disfrazado Con otro Nombre Entonces Bueno Los indios De eten Consultaron Al procurador Si realmente Estaban obligados A pagar Los tributos Y Que si bien Tenían asignado Otro nombre Ellos Tenían claro Que Se trataba Del tributo Entonces Lo que se ve En estas cartas En estas representaciones Es que los indios Tenían serias dudas Serias dudas Si realmente Esta medida De la contribución Voluntaria Era Verdadera De hecho En sus cartas Decían Que no podían Creer Que La regencia Que había Suprimido El tributo Nuevamente La volviese A reponer Cito Otra 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 referencia Le preguntaban A Isidro Vilco Si es cierto Que la regencia Haya desdicho Lo mandado Para estar Al cuidado Porque palabra Es palabra O Si así no fuere Les dieran Noticias Entonces Otros procuradores Por ejemplo El procurador De la De Del pueblo De Lambayeque El procurador Del pueblo De Lambayeque Manuel Alvarado También consultaba Sobre La contribución Voluntaria Entonces Afirmaba Lo siguiente Cito Dice Perdón Este no es No Perdón Afirmaba Lo siguiente Dice Nuestro tributo Se nos Intima Se nos Obliga A pagar El tributo Que con el Disfraz De donativo Nos quieren Congregar Al yugo Anual De siete Pesos Y medio Quieren Interrumpir Y perturbar Entonces Nuevamente Queda claro Que para ellos La contribución Voluntaria Es un Disfraz Del tributo Porque se les Estaba obligando A pagar La misma Tasa O la misma Cuota Que El tributo Entonces Los indios Realmente Estaban Dispuestos A A pagar Una Contribución Voluntaria Siempre Y cuando No sea La misma Cuota Del tributo En una De las De De Sus Representaciones Dijeron Lo siguiente Dijeron A una Voz Que querían Ser ciudadanos Españoles Y que Estaban Prontos A dar Una Donativa A nuestro Rey Y señor Unos Dos Pesos Otros Tres Pesos Otros A servir A la Las guerras Con sus Personas Pues no Teníamos Cómo Corresponder A nuestro Soberano Pues nos Ha tenido A bien A aprobar La exención Del tributo Concedida A todos Los indios De américa En En general ¿Qué es lo Que es lo que Que es lo que Se puede Decir Bueno Que los Indios Si estaban Dispuestos A pagar Una Contribución Voluntaria Y provisional Pero Que no Pero conforme A su Voluntad Así Era literal Lo que decían Del tamaño De nuestra Voluntad Para servir Al soberano Es decir Que no Estaban Dispuestos A volver A pagar La misma Tasa Y Lo que Estaban Tratando De hacer Es renegociar El antiguo Pacto De vasallaje Entregando Una Contribución Inferior Inferior A Inferior A la A la Tasa Antigua ¿No? Varias Representaciones No solamente De los indios De esta Intendencia Sino de otros De otras Intendencias Llegaron A manos De Isidro Vilca Sobre La Contribución Voluntaria ¿No? ¿Y qué pensaba Isidro Vilca De De la Contribución Voluntaria ¿No? Entonces Bueno Isidro Vilca Pensaba Que Esta Disposición Era Contraria A las Disposiciones De la Constitución Que Los Declaraba Iguales Que Declaraba A los Indios Como Iguales A los Españoles Y por Tanto Libres De la Cuota Del Tributo Afirmaba Que Cuando Cuando Ya se Veían Los Indios En la Posesión De Sus Derechos Como Personas Libres E Igualados Con Los Españoles Se Les Quiere Dejar Desiguales Obligándoles A la Paga De la Cuota Del Tributo Con La Denominación De Contribución Provisional Bajo La Condición De Conservarles Sus Antiguas Distinciones Llamadas Privilegios O Que Paguen Las Pensiones Como Los Españoles Realmente No Estaba De Acuerdo Con La Contribución Provisional Pero Al Mismo Tiempo Aclaraba Y Declaraba Que No Incitaba A Los Indios A Pagar La Contribución No Incitaba A Los Indios A No Pagar La Contribución De Todos Modos En Piura Por Ejemplo Los Indios De Catacaos Mostraron Una Clara Resistencia A Pagar La Contribución Voluntaria Tanto Así Que Se Amotinaron Contra Su Alcalde Con El Alcalde Del Pueblo Le Propinaron Golpes Etcétera Bueno Se Armó Un Tumulto Justamente Como Reacción Ante Ante Sentirse Obligados A Pagar Una Contribución Bien Bien También Hacia 1814 En el Pueblo De Ayabaca En La Sierra De Piura Los Indios Temerosos De La Instalación De El Cabildo Constitucional Y sabiendo Sabiendo Ya No Habría Cabildo De Indios Temerosos También Porque Corría El Rumor De Que El Cabildo Constitucional Les Quitaría Sus Tierras Se Vieron Prontos Y Obligados A Sí Mismos A Entregar Tributo A pagar Tributo De La Noche A La Mañana Entonces Esto De Alguna Manera También Nos Invita A Pensar Que Efectivamente El Tributo Era Una Forma De Garantizar La Permanencia De Sus Tierras Comunales Bien En Este Contexto También Existieron Otros Pueblos Como El Pueblo De Frías Que Reclamaron La La Aplicación De Algunas Normas Que Las Cortes De Cádiz Habían Declarado Por Ejemplo Aquellas Referidas Al Maltrato A Los Indios En El Pueblo De Frías El Procurador Solicitaba Solicitaba Al Protector De Indios Que Por Favor Se Cumpliesen Los Decretos De Las Cortes De Cádiz Esto Nos Obliga A Pensar Que Efectivamente Estas Medidas No Fueron Totalmente Las Medidas Como Por 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 Relacionadas Con El Maltrato A Los Indios O Castigos Por No Asistir A Las Misas No No Fueron Del Todo Acatadas Por Las Autoridades Locales Bien Finalmente Lo Que Puedo Decir Respecto A La Reacción De Los Indios Frente A Contribución Voluntaria Es Que La Contribución Causó Tensiones Al Interior De Los Pueblos Los Indios Se Ampararon En Los Decretos De Las Cortes De Cádiz Y En La Constitución Para No Pagar La Contribución Y Pagar Hasta Cierto Punto Una Cuota Libre Hasta Cierto Punto Renegociar Una Cuota Voluntaria Como Signo Como Símbolo De Fidelidad Al Rey Todos Los Indios De Esta Época Son Fieles Al Rey Realistas En Ese Sentido Bien La mayoría De Discursos Plantean Eso Fidelidad Al Rey Pero También Plantean Conceptos De Igualdad Ante La Ley Y Por Lo Tanto Exonerados De La Carga Del Tributo Ahora Bien ¿Qué Pasó Después Del Retorno De Fernando Séptimo Bueno Porque Esta Conferencia Llega Hasta 1819 ¿Qué Pasó Después Del Retorno De Fernando Séptimo Pues Sabemos Que Con El Retorno De Fernando Séptimo Se Deroga La Constitución ¿No? Hacia 1814 El Retorno De Fernando Séptimo Supuso Prácticamente La Reposición Del Tributo Por Real Cédula Del Primero De Marzo De 1815 El Rey Fernando Séptimo Reestableció El Tributo De Indios Y Con Esto Abolía También Todas Las Medidas De Las Cortes De Cádiz En favor De Los Indios Entonces Los Indios Nuevamente Quedaron Sujetos Al Tributo ¿No? Pero El Rey Perdonaba A Los Pueblos Que Habían Dejado De Pagar Mientras Imperaba La Constitución ¿No? Entonces El Pago Del Tributo Se Restablecía De Manera Normal En Aquellas Ciudades O Pueblos Que Habían Continuado Pagando Y En Aquellas Que No Habían Pagado Que Se Habían Resistido A Pagar Se Buscó Que Las Autoridades Locales Intenten Persuadir A Los Indios Para Que Paguen Paulatinamente Poco A Poco El Tributo ¿No? Bien Entonces Bueno Bien Entonces ¿Qué era lo que Bueno Los informes Del intendente De Trujillo Respecto Al Restablecimiento Del Tributo Que A partir De 1815 Va a Recibir El Nombre De Contribución Personal O Única Contribución En Los Informes Del Intendente De Vicente Gilde Taboada El Panorama Que Se Muestra En La Intendencia De Trujillo Es Bastante Adversa En Primer Lugar El Intendente No Quería Hacer Matrícula Una Nueva Matrícula De Contribuyentes Justamente Por Temor A Como Lo Cito Textualmente A Evitar Algunas Bullas De Bastante Desagrado Es El Intendente Pensaba Que No Conformando Matrículas Ahorraría Mucho Dinero Y Evitaría Que Los Indios Se Acumulasen Y Se Generará Reuniones De Indios Por Muchos Días Incluso Semanas Y Así Evitar Ciertas Incidencias Afirmaba El Intendente Que Lo Que Quería Es Hacer Una Planificación Quería Planificar El Cobro De La Contribución De Manera Pacífica Porque No Encontraba Que Los Indios Tuviesen Tanta Docilidad A Pagar El Tributo Lo Que Decía El Intendente Gilde Tabuar Bueno Luego A Nivel De Partido A Nivel De Partido También El Intendente Advirtió De Ciertos De Ciertas Situaciones Por ejemplo En El Partido De Ferreñafe Advertía Gilde Tabuada Parece Ser Que Había Manifestado Que No Pagarían La Contribución Y Que Para Obligarlos A Pagar Podrían Usar La Fuerza Armada Pero Que En principio No Pagarían En Otro Pueblo En Otro Pueblo En El Pueblo Y Puerto De Huanchaco Por Ejemplo Se Divulgó Una Noticia Corría El Rumor De Que Los Indios Estaban Dispuestos A Asomar Conmoción Si es Que Si es Que Pretendían Cobrar La Única Contribución En Piura También Hubo En el Partido Piura También Hubo Resistencia Lentitud Y Resistencia Para Cobrar El Tributo Me Voy Voy a Centrar En Estos Últimos Minutos A Ver Cómo Fue El Restablecimiento De La Única Contribución Bueno Porque Es Un Tema Que Me He Dedicado A Estudiar Entonces En Febrero De 1816 El Virrey Abascal Envía Una Orden Superior Al Intendente De Trujillo Indicando Que Los Productos De Alcabalas Y Única Contribución De Indios De Los Partidos De Lambayeque Y De Piura Auxiliarían A la Factoría De Tabacos De Chiclay La Factoría De Tabacos De Chachapoyas Recibiría Auxilios De De Los Productos De Cajamarca Chota Patás Y Huamachuco Y En Caso No Fuese Suficiente Se Auxiliaría Estas Factorías Con El Sobrante De De Las Cajas Reales Bien Hacia Noviembre 16 El Subdelegado Del Partido De Piura José Clemente Merino Comunicó Al Intendente De Trujillo El Estado De La Recaudación De La Única Contribución Y Realmente El Escenario Era Adverso La Situación Era Deplorable Solamente En Los Tres Tercios De La Contribución Se Había Recaudado 8.369 Pesos De Los Cuales 2.000 Pesos Habían Ido A La Caja De La Real Aduana De Paita Y 3.402 Pesos A La Factoría De Chiclay Entonces El Informe Que Presentó El Subdelegado De Piura Era Realmente Devastador Los Pueblos No Estaban Pagando Muchos Pueblos Manifestaban Que No Tenían Para Cubrir La Cuota Algunos Incluso Amenazaban Con Irse Con Despoblar Con Huir De Sus Poblados Si es que Se les insistía En el Cobro Un caso Particular Es El Pueblo De Sechura Quien Entre Los Años 1814 Y 1817 El Pueblo Había Experimentado Una Catástrofe Un Terremoto Una Epidemia De Viruela Atravesaba Un Largo Periodo De Sequía Desde Mucho Antes De 1814 Y Realmente No Pagaban El Tributo Era Lenta La Recaudación Del Tributo Bien En La Sierra ¿Qué Pasaba En La Sierra De Piura También El Alcalde De Españoles De Huancabamba Llamado Francisco Iparraguirre Informó Informó Al Subdelegado De Piura Que Los Indios No Querían Pagar La Contribución No Querían Pagar El Tributo Entonces Las Informaciones Que Enviaron Desde Huancabamba Piura Contienen Una Serie De Testimonios De Testigos Oculares De La Situación Y Del Estado De Conmoción Del Pueblo De Huancabamba Uno De Los Testigos Oculares Llamado Manuel Rodríguez Toro Afirmaba Que Los Indios Cito Siempre Se Manifiestan Rebeldes En No Obedecer Ni Satisfacer Dicha Contribución Con Que Con Lo Que Comprueban Claramente Que Mucho Menos Han De Pagar Los Tercios Del Año De 1815 Bien Incluso Otro Testimonio Afirmaba Que Los Indios Habían Expresado De Manera Explícita Que Aunque Los Maten No Pagarían El Tercio Del Año Pasado O sea De 1815 Entonces Bueno Se Hicieron Una Serie De Diligencias Intervinieron Los Curas Para Para Convencer A los Indios Que Pagaran El Tributo Y Una De Las Respuestas De Los Indios De Huancabamba Fue La Siguiente Si Pagaban El Pueblo Si Pagaban Los Pueblos De Catacaos Y Colán Ellos Pagarían Entonces Bueno Es Situación Que demuestra Que efectivamente Los pueblos De la sierra Estaban A la expectativa De 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 Cuál Era El Comportamiento De 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 Y Parraguirre Encarceló A los Indios Alcaldes Que Se Negaron A Entregar La Contribución Y en Ellas En Uno De Sus Testimonios Y Parraguirre Afirmaba Lo Siguiente Cito Todas Las providencias Judiciales Son pisadas Y dadas Al Desprecio Porque Están Los Indios En La Inteligencia De Que El Cobro Del Tributo Es Inventado Por Los Tribunales Inferiores Y Que No Es Orden Del Rey Nuevamente La Idea Que He Comentado Anteriormente No Creían La Reposión No No Creían En La Reposición Del Tributo Bien Otro Testimonio Informaba Que Esta Resistencia De Los Indios De Huancabamba Se Debía A Que Habían Sido Instigados Por El Pueblo De De Catacaus Así Afirmaba Afirmaba Vicente 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 Gil De Taboada En Una Carta Que Envío Al Virrey Joaquín De La Pesuela Dice Cito Hace constar La resistencia Al pago De Al pago Dicho De Es De Esos Naturales Acaso Movidos Por Los Del Pueblo De Catacaus Que Han Tratado Formando Cabeza Negarse A Una Satisfacción Tan Debida Mayormente En Las Circunstancias Del Día La Medida Inmediata Que Se Tomó Fue Encarcelar A Los Indios De Catacaus El Virrey Perdón El Intendente Hilde Taboada Decretó El Arresto De Los Principales Actores De La Resistencia En Catacaus Por Propagar Una Resistencia Entre Los Naturales Del Partido De Piura Los Indios Estuvieron Encarcelados Durante Meses Justamente Por Esta Medida Pero También Tuvo Una Reacción Positiva Para Efectos De La Recaudación Porque A Partir De Esa Medida Del Encarcelamiento De Los Alcaldes De Catacaus Los Pueblos Empezaron A Pagar Los Pueblos Empezaron a Pagar Y El Pueblo Principalmente El Pueblo De Colán Y El Pueblo De Catacaus Empezaron A Pagar Y Por Ende Se Buscaba Que También Los Pueblos De La Sierra Lograran Lograran También Cubrir Con El Tributo En General Lo Que Podemos Decir Sobre El Cobro Del Tributo En La Intendencia De Trujillo Es Que Una Vez Que Se Reintrodujo Si Que Se Manifestó En Ciertos Partidos Como Podemos Observar En Esta Diapositiva Se Observó Algunos Ligeros Avances O Retrocesos En La Recaudación Como Podemos Ver Por Ejemplo En El Partido De Trujillo La Recaudación Pasó Por Ejemplo En 1811 Se Recaudaba 6.319 Pesos Y Hacia 1819 La Recaudación Aumentó Ligeramente Hacia En 7134 Pesos En Piura También La Recaudación Aumentó Pasó De 35.417 Pesos A 36.068 Pesos En 1819 Otros Partidos Por ejemplo Cajamarca No hubo Una Buena Recaudación Al contrario De Cayó Pasó De 30.106 Pesos A 26.000 34 Pesos Y Cajamarca Era El partido Con mayor Población Indígena En Primer Lugar Cajamarca En Segundo Lugar Piura Entonces Eran Los dos Partidos Más Importantes De Una Mayoría De Población Indígena Pero Cajamarca Decayó Mientras Que Piura No Lo Mismo Pasó Con Chota Chota También Decayó En La Recaudación General Fue Muy Difícil La Recaudación Del Tributo Los Pueblos De Indios Muchos De Ellos Se Resistían Y A Lo Largo De Hasta 1819 1820 Lo Que Se Encuentran Son Pedidos Y Solicitudes Para Ser Exonerados Del Tributo Para Rebajas En La Cuota Del Tributo De Alguna Manera Se Resistían A Seguir Pagando El Tributo Tanto Así Que El Virrey Pezuela Reconocía Esta Situación De Resistencia De Rebeldía De Rebeldía Al Pago De Los Tributos Pezuela Por Ejemplo Era Plenamente Consciente Era Plenamente Consciente De La Resistencia De Los Indios A Pagar La Contribución Y Por Eso Es Que Él Consideraba Necesario Usar La Fuerza Armada Para Cobrarla Entonces Se Generó Todo Un Ambiente De Desconfianza Hacia Los Indios Como Vamos A A Leer A Continuación Pesuela Consideraba Que Los Indios No Eran Leales Al Rey Que Los Indios Sentían Un Odio A Los Españoles Entonces Había Un Ambiente Y Consideraba Que El Ambiente Que Se Respiraba Hace 1818 1818 1819 Era De Rebeldía De Rebelión Entonces Bueno Pesuela Esto es Una Carta De Finales De 1818 En La Que Pesuela Afirmaba Lo Siguiente Los Indios En Especial Aquellos Que Se Han Levantado Contra La Causa Y Derechos Del Rey Manifiestan Bastante Repugnancia Para Sujetarse A La Contribución Sustituida Al Tributo Y Ha Sido Preciso La Fuerza Armada Para Restablecerla En Muchos Lugares En Este Caso Son Naturalmente Inclinados A Toda Clase De Maldades La Religión Católica En Mi Concepto No La Conocen Su Adversión A La Autoridad Del Rey Y La Adhesión A Sus Incas Son Indelebles Y Tan Arraigados Como En Los Primeros Años De La Conquista Por Eso Es Que Están Siempre Dispuestos A Oír Y A Seguir Las Sugestiones De Los Perversos Que Los Inducen A La Rebelión Y Que Tan Ferozmente Odian A Los Españoles Que Se Oponen A Sus Ideas Bueno Para Finalizar Tengo Que Decir Que Los Pueblos De Indios Del Norte Del Virreinato Recibieron Con Entusiasmo La Abolición Del Tributo Aunque Siempre Con El Temor De Perder Sus Tierras Comunales ¿No? Luego Cuando Se Instaura La Contribución Voluntaria Los Pueblos De La Intendencia Mostraron Resistencia A Este Pago ¿No? Los Pueblos Dudaron Se Quejaron Realizaron Consultas Al Procurador De Indios Para Saber La Ver Así Para Para Certificar ¿No? Para Conocer La Verdad De Esta Medida ¿No? En General La Postura Fue Clara No Querían Pagar La Cuota Del Tributo Si Una Contribución Voluntaria A A La De Sus Posibilidades ¿No? Como Muestra De Su Lealtad Al Rey ¿No? Bien Con El Restablecimiento Del Tributo Por Fernando VII La Postura De Las Comunidades De Indios Los Pueblos De Indios Fue Bastante Parecida Se Resistieron A Pagar Como El Pueblo De Huancabamba También Mostraron Incredulidad Y Se Ampararon En Su Pobreza Solicitaron Plazos Para Pagar El Tributo ¿No? Entonces Y así fue Durante Estos Años Previos A La Independencia La Comeranza Fue Lenta Y Y Bueno Las Guerras En Las Guerras De Independencia San Martín Retomó El Discurso De Las Cortes De Cádiz ¿No? Y Prometió Los La Abolición De Los Servicios Personales Y Y Extinción Del Tributo A Cambio De Unirse Al Bando Patriota ¿No? Ya En En Los Inicios De La Vida Republicana Y También Y Frente Al Estado Crítico Y Ruinoso Del Fisco Bolívar Se Vio Obligado A Reponer El Tributo ¿No? Con Una Nueva Un Nuevo Término Con Un Nuevo Término Llamada La Contribución De Indígenas ¿No? Y Bueno El Indio En Plena Conformación De La República Nuevamente Se Vería Sometido A Esta Carga Fiscal ¿No? Una Carga Étnicamente Probada ¿No? Era Por su Condición Étnica Asumía Nuevamente Una Carga De Este Tipo ¿No? Y Bueno Tuvo Que Esa es Otra Historia Como se Suele Decir En En La República La Situación Era También Muy Complicada ¿No? La Guerra La Falta De Circulación De Moneda Crisis Agraria Epidemias También Hizo Que La Recaudación En Los Primeros Años Sea Bastante Complicada ¿No? Y Pero Bueno El Cuando El Presidente Ramón Castilla Decrete Su Abolición Bueno Muchas Gracias Muchas Gracias Diana Por Tan Magnífica Conferencia Felicitaciones Y Gracias Por Compartir Esta Valiosa Información Tenemos Algunas Preguntas Y Comentarios ¿No? La Señora Flor Vega La Teóloga Dice Interesante Información Sobre Los Tributos Indígenas En El Norte Del Virreinato Del Perú Y Por La Existencia De Las Resistencias Para Pagar El Tributo Felicitaciones A La Doctora Por Sus Estudios Y También Nos Pregunta Le Pregunta ¿Cuál Es La Diferencia Entre El Tributo Del Norte Del Perú Al Tributo De Bolívia Bueno Un Dato Importante Es Que En Teoría El Tributo En La Época Republicana Perdón En La Época El Tributo Perdura Con Otra Denominación En Perú Supuestamente Hasta 1854 Y Bueno Según Algunos Alcances Que He Tenido Justamente Por ejemplo El Historiador Antropólogo Tristan Platt Decía Que Él Había Logrado Reconocer Y Comprobar Que Aún En Los Últimos Años Las Comunidades Seguían Entregando Tributo Entonces Es Otra Dinámica Es Otra Dinámica Que Es decir Que El Tributo Persiste A Modo De Pacto Es A Cambio De A Cambio De Tierras Pero En General El Tributo El Tributo Era Una Institución Era Una Imposición Fiscal De Tipo Colonial De Orden Colonial Lo Interesante Y Lo Raro También Es Que En La Época Republicana Que Era Una Época Liberal Se Volvió A Imponer Nuevamente Una Carga De Tipo Colonial Cecilia Méndez Hace Unos Díaz Decía Que La Restauración Del Tributo En La Época Republicana Era Lo Más Anticolonial Que Era La Medida Más Anticolonial Que Se Había Impuesto En Una República Independiente Y Democrática Bueno Agregó Esto Y También Bolivia El Estado Boliviano También Tuvo Una Contribución De Indígenas Y Castas No He Seguido A Detalle La Historia Y Los Vaivenes Pero Bueno También María Luisa Sous Tiene Un Estudio Interesantísimo De la Audiencia De Charcas Y Justamente Del Impacto De Las Medidas De Las Cortes De Cádiz Y Del Impacto De La Extinción Del Tributo De De Ante Ante sobre las respuestas de los indios en pagar la contribución. María Luisa Sous habla de una especie de renegociación del tributo. Ante la ausencia, ante la abolición del tributo por parte de las cortes, lo que va a pasar posteriormente es una renegociación que también se da en el virreinato del Perú. Eso es lo que puedo más o menos decir. Gracias. Víctor Félix Asmat Cornelio también escribe, dice, interesante. Y su pregunta es, ¿y en qué lo invertían los tributos recaudados? Gracias. Sí, y lo que había, gracias. Yo había comentado justamente que la recaudación de tributos servía para cubrir distintos gastos, ¿no? Comenté que, por ejemplo, para cubrir el pago a los curas era uno de los gastos que cubría. También para cubrir, el subdelegado se encargaba de la cobranza del tributo y el subdelegado recibía, a modo de salario, de sueldo, recibía el 4% del total recaudado. De hecho, ante la extinción del tributo, uno de los principales temas en la Junta de Tribunales y una de las principales preocupaciones tanto del virrey como de las autoridades virreinales era cómo cubrir el pago a los curas y a los subdelegados, porque justamente del tributo se sacaba para pagar a estos funcionarios. También cubría la erogación de hospitales, salario a médicos, había comentado a médicos, el costo médicos y costo de medicina en los partidos de Cajamarca, de Chota y Lambayeque, para la contribución a los maestros de escuela, ¿no? De primeras letras, para la enseñanza de los niños, falta de bienes de comunidad, ¿no? Entonces, de alguna manera ya tenía unos gastos fijos que iban a cubrir, ¿no? Bueno, eso. Fran Díaz-Pretel dice, felicitaciones, profesora Diana, excelente disertación. Jorge Luis Cortina Espinosa dice, felicitaciones. También tenemos la felicitación de la arqueóloga Florencia Bracamonte, asimismo de María Esquén, Ángelo Benítez dice, buen contenido. Y finalmente, el doctor Ricardo Morales, director académico del Museo de Arqueología, dice, muy agradecidos por su aporte y las sinceras felicitaciones por su magistral conferencia que nos ha ilustrado con detalle tantos aspectos socioeconómicos de esta efervescente época de 1812. Gracias. Bueno, no, al contrario, gracias a ustedes. Los comentarios y las preguntas para ti, por la conferencia brindada. Y, bueno, te doy pase para tus palabras finales antes de dar por concluido esta conferencia. Bueno, reitero mi agradecimiento al doctor Ricardo Morales a ti, Liliana, y a Fran Díaz-Petel. Y, bueno, animo a los estudiantes de historia a ir al archivo, al Archivo Regional de la Libertad, porque, bueno, es ahí donde he trabajado una temporada no tan larga, lamentablemente, y he logrado encontrar información. Así que ese archivo es una mina de oro realmente, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y agradecida por la oportunidad de brindarme este espacio. Disculpa, acaba de escribir una arqueóloga que también trabaja en el museo, es parte del equipo, y se escribe y a la vez tiene una pregunta. Dice, felicitaciones por su conferencia. Interesantes datos sobre la tributación en el norte de Reynato y las reacciones que surgieron. Y tiene una pregunta, dice, ¿hay noticias del tipo de sanciones impuestas a los pueblos que se resistieron a pagar los tributos? Sí, bueno, en principio la medida siempre fue persuadirlos, ¿no? Con, las referencias dicen, con ternura, ¿no? Con amor, ¿no? Y luego, por ejemplo, en el caso del pueblo de Huancabamba, Gilde Taboada, el intendente, dijo que si los alcaldes se seguían resistiendo a pagar la contribución, el subdelegado de Piura, llame a las tropas, ¿no? Llame a las tropas. Ahora, el caso, finalmente no se sabe si llamaron a las tropas para encarcelar. La primera medida era encarcelar, sobre todo, a los que cobraban, ¿no? A los alcaldes, a los alcaldes del Cabildo, que eran los encargados de cobrar el tributo. Si no entregabas a tiempo, te encarcelaban, ¿no? Luego, es cierto que, por ejemplo, bueno, ya, eso es lo que se puede decir en líneas generales, de resistirse al pago del tributo, ¿no? También, en el caso de los indios de Catacaos, que se resistían a pagar el tributo, sus alcaldes o los conspiradores o instigadores de la resistencia al pago también terminaron presos en la cárcel. Perdón, presos, terminaron presos. Estuvieron en la cárcel varios meses, ¿no? Hay expedientes que justo encontré en el archivo de Trujillo, de la libertad, donde aparecían, ¿no? Expedientes en donde los indios reclamaban que ya tenían bastante tiempo presos y que querían conocer de qué se les acusaba, ¿no? Y eso, ¿no? Luego, también es cierto que en algunas ocasiones los pueblos fueron perdonados por dejar de pagar el tributo. De repente, ante una epidemia, ¿no? Las disposiciones de la intendencia podían decir, bueno, este año o durante este semestre, ya que el pueblo ha pasado por una sequía, una catástrofe natural o alguna epidemia, se les exoneraba durante un tiempo por el pago del tributo, ¿no? O alguna rebelión. No en el caso del norte del Perú, pero sabemos que, por ejemplo, después de la sublevación de Tupac Amaru, como medida de pacificación, durante un año se exoneró a estos pueblos que se habían sublevado, se exoneró del pago del tributo, ¿no? Entonces, habría que estudiar los casos, pero bueno, es lo que puedo decir por ahora. Muchas gracias. Una vez más, muchas gracias, Diana, por haber aceptado participar en este ciclo de conferencia y también agradecemos a todas las personas que se han conectado a esta conferencia y han podido darnos sus comentarios y las preguntas, ¿no? Así mismo, invitamos para el próximo miércoles 14 de julio, tenemos un conversatorio, el cual es denominado Trujillo a fines del virreinato e inicios de la república, el cual tendremos como panelistas a Fran Díaz de Té, a Maco el Jiroz, a Victoria Diez y la persona que estará encargada de moderar este conversatorio es el doctor Ricardo Morales Gamal. También los invitamos a seguirnos en nuestra plataforma de Facebook y en el canal YouTube, en el cual podrán encontrar las conferencias que se han venido desarrollando desde 2020. Muchas gracias, buenas noches y los esperamos el próximo miércoles. Gracias.